¡Buenos días a todos mis bravillas! ¡Buenos días con alegría, bravillas! ¿Cómo estáis hoy? ¡Empezamos el vídeo! ¿Cómo es el yogui? ¿Cómo es el yogui? Yo me gusta la judí porque soy arbañí y yo me la merezco porque... ¡Cómeme el yogui! Es que estoy sacando la nueva versión de Comemerdonú pero la de... ¡Cómeme el yogui! ¡Cómeme el yogui! ¡Cómeme el yogui! ¡Ensaña, ensaña y cuando lo tenga ensayando se vuelve! ¡Ay! ¡Estoy de mala leche hoy! ¡Me descanso! ¡Bravillas! Como yo he dicho, buenos días con alegría. Para vosotras, buenas tardes, buenas noches. ¡Buenas tardes! Hoy, martes, un día más con todas vosotras. Y por cierto, mirad la herida que se me ha hecho aquí, bravillas. Es una herida, ¿vale? De haberme hecho el bigotillo, niña, del tirón, niña. Bueno, ¿tú te afeitas? Yo no, hijo. Yo me pego la cera. Mi hermana. Yo como me voy a afeitar, mi hermana. La cera vale... La cera... La leche. ¿La cera vale para el yogui? ¡Claro que vale para el yogui! ¡Te hago la cera en el yogui! ¡Te la hago! ¡Te la hago! ¡Te la hago! ¡Que me hace ilusión! ¡Y cuando cae el tiróncito! ¡Eso es lo que me hace ilusión, el tiróncito! ¡Y te lleva a los... ¡Peditos! ¡Uy, que no toma la leche cuando estás así! ¡Uy, judí! ¡Se ha encantado, eh! ¡Judí, estás revolucionando! ¡Se sabe lo que somos por rey cuando haga la... ¡Pim! ¡Ay, me ha doliado mala leche nada más de silaos! ¡Niña, hoy estamos desatados! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy sacando la nueva versión! ¡Eh, querid con la cante, pero cuando me la prenda, eh! ¡Sí, todavía no la tienes! ¡No, la tienes que ensayar más! ¡En la de Comemerdonu! ¡Sí, pero la tienes que hacer en versión Navidad! ¡Que estamos en los Vlogmases! ¡Usted va a querer que... ¡Estamos en Vlogmases! ¡Puliches y ahora! ¡La tienes que hacer en versión Navidad! ¿Verdad, niña? ¡Versión Navidad! ¡Versión Navidad! ¡Ayudí, ya! ¡Ayudí, que se nos va la pinzita! ¡Buena, niña! ¡Ya llega! ¡Ya empezamos a grabar y se nos va la pinzita! ¡Sí! ¡Perdonad que la lavadora está centrifugando! ¡Ahora seguimos! ¡Siempre nos coge igual, niña! ¡Ahora seguimos! ¡Ahora seguimos! ¡Que me ha empezado la revolución! ¡No, ahora seguimos! ¡No, ahora seguimos! ¡No, ahora seguimos! ¡No, ahora seguimos! ¡No, hombre! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Leche! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Os voy a mostrar porque... ¡Uy! Os voy a mostrar porque he estado recogiendo, limpiando toda la casa y todo el rollo ese, niña. Mira, y he dejado aquí que bueno que me parece. Vamos a ver. Enciende la luz aquí. Mira, tengo aquí mis trapitos. Ahora, cuando he terminado, cabe que termino de limpiar por cojo el barreñito, niña. ¡Tenía mierda el trapo! ¡He estado limpiándose aquí! ¡Hijo de mi vida! Además, se pone turbia también de la lejía que le he hecho. Y del forral que me está saliendo el trapo. Bueno, eso. Que... Tengo aquí el barreñito que le he echado agua caliente. ¡Lejía! ¡Ya, ayudía! ¡Ya! Y he metido aquí dentro los trapitos y así es como yo los lavo, ¿vale? Ahora los dejo aquí. Dentro del barreñito. Hasta por la tarde-noche. Y... Hasta por la tarde-noche. Y luego lo meto en la lavadora. Quince minutillos. Un programa quince minutillos y listo. Niña, perdona. Perdonad no, ¿vale? Se nos ha ido. Se nos ha ido la cabecita. Se nos ha ido, niña. Se nos ha ido. Uy, mira. Se pone... ¡Uy! ¡Se me ha puesto de mala leche! ¡El gorrito! ¡Mira! ¡Uy! ¡Judy! ¡Mira cómo estoy hoy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que no se baja! ¡Uy! ¡Que fuerza tiene el gorro! ¡Ey! ¡Buena, bravilla! Pues ahora vi ahí que me dispongo. Bravilla. Un momento, que por aquí no hay luz. Un momentito, bravilla. A ver. Ahí. Que mirad todo lo que tengo aquí. Nada más para recogerlo y meterlo en los roperos. Que ya está doblado, planchado. Las cosas que he tenido que planchar. Las cosas que he tenido que planchar. Porque ya sabéis que yo ya plancho lo mínimo. Odio planchar. Y lo que no sea estrictamente necesario, no lo plancho. ¿Vale? Entonces mirad lo que tengo por aquí. Tengo aquí todas las ropitas. Así que me voy a disponer a guardarla. Para dejarlo todo recogido, niña. No deja la cama así. Que después mis niños se me echan encima de la cama. Evidentemente. Porque es su cama. Se echan encima. Y claro, tengo toda la ropa aquí. No quiero que se me vuelva a arrugar y todas estas cosas. ¡Gracias! Bueno Bravitas pues, mirad la que tengo aquí. Liada con la anillo aquí, ya vamos a vamos a hacer loco. vamos a ver si preparamos algo para comer, os vamos a preparar hoy un pastel vegetal caliente que queda riquísimo, super fácil, sencillo, rápido, sin ensuciar, es algo que no ensucia nada la cocina así porque se hace evidentemente en el horno y bueno, es ideal para una cena rápida que no sabes que hacer, que te ha cogido el toro, pues nada, pues mira, son ingredientes super sencillitos y lo podéis rellenar de lo que más os guste, vale, bravilla, y nada, mira, yo lo voy a rellenar evidentemente voy a necesitar pan bimbo, que yo voy a usar este que no tiene cortezas voy a utilizar queso en polvo, atún, queso en loncha, lechuga, jamón york o jamón cocido rodajas de tomate y huevo duro, y luego también añadiremos un poquito de maonesa o alioli, bravilla así que venga, os voy a mostrar como lo hacemos nosotros, vale, que ya veréis que rico queda bueno, bravilla, pues ya estamos, a ver, esto es tan sencillo, no me remedé, no me remedé esto es tan sencillo como coger un molde para horno, apto para horno yo le he puesto un papel de horno, para que, para que luego se me sea más fácil sacarlo luego lo vais a ver, vale, se me sea, que pico tiene Judi, tienes un piquito para un canario y esto es nada más montarlo, esto es montarlo, niña, le pongo, le pongo primero una capita de pan bimbo, venga, capita pan bimbo, niño, me ajusta imposible el pan bimbo, que bien hizo, ay, tráete el alioli, que se me ha olvidado cogerlo, muy bien Judi, muy bien esto es súper fácil, súper sencillo, muy rapidito, ideal para una cena para niños y mayores, bravilla venga, antes que nada, voy a coger una cuchara lo bueno de estos pasteles, si tenemos los piños medio listos, podemos roer muy bien el pastel yo tengo aquí alioli casero, que hice ayer y que me queda buenísimo, ¿verdad? hace aquí, uy, mala leche, cuando ella quiere, cuando la Judi quiere hacer unas cosas, cuando ella quiere, vaya por Dios, sí, porque hay veces que se pone de mala leche y eso, vaya por Dios, vaya por Dios, venga, vamos a ver, niña, una capita de alioli, no, sí, Judi, bájate un puntito, ya sabéis que lo podéis rellenar de lo que queráis, de lo que más os guste, no tiene por qué ser necesariamente, una capita de jamón, yo, de esto, vale, venga, una capita de jamón, yo, que le voy a ir quitando el pellejo, Judi, que le quito el pellejito, Judi, esto no es el pellejito, es el plástico, plástico, que trae el jamón de jus, ahora, verme abriendo quesito, hijo, a algo, mi hermana, ¿habéis visto al cocinero más, más famoso del mundo, ese que echa al asad así, ¿no lo habéis visto? ahora, una capita de queso, rarita, saca aquí unos queatos de carne, como le echa al asad, ¿eh? un día voy a hacer esto, Judi, voy a coger una chuleta de esta de, de aguja, está baratita, ¿sabes? para dar pego, y voy a hacer así, me tiran al asad igual, mala leche, tío, dame ese, pero, escucha, que no dos multimillonarios, ¿no lo habéis visto? el cocinero más famoso del mundo, ahora, cuando tenemos queso, una rodajita de tomatito, el tomate es muy bueno, ustedes lo sabéis, es buenísimo, además, nosotros nos gusta mucho, ¿verdad? sí, venga, ahora, verme abriendo el atún, sé aquí, un poquito de lechuguita, venga, ya, no eches tantas que no somos conejitos, Judi, a mí me gusta mucho la lechuguita, sí, pues chale todo el plato, ¿por qué no hacemos mejor en una olla, a pregar para este vegetal, ¿eh, ché? uy, yo creo que este mordes se nosquea a nosotros, ché, ay, la virgen del yogui, si me han dicho Judi que iba a tener a usted, jajá, se nos va a quedar, este mordes se nos va a quedar con Peque, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mira, tú sabes lo que vamos a hacer, tú sabes lo que vamos a hacer, que ahora vamos a ir, niña, aplastándole, jajaja, hazlo ahí menos, ¿cómo lo vas a hacer en la olla? me tiras el aceite niña yo tiro el aceite del atún vale para que no se me pongan para que no se me expoje niña y el aceite en el pan bravilla venga un tenedorcito el goya cerrar goya si el goya está cerradito hijo ya está venga vamos a añadirle una latita de atún en esta primera parte vale verme cortando el huevo rodajita como se llama si se llama huevo y le vamos poniendo el huevecito bravilla con las manos como se previamente limpian huele mucho a champú está haciendo una tritura aquí exactamente no está bien menos más que alguna cosa bien venga ahora va cogiendo otros tres de pan bimbo lo que tenemos que otro molde pasa otro pastel no porque yo creo yo creo que sí que vamos a tener que hacer no vamos a ver que se me ha quedado no de ancho está perfecto pero de largo de alto se me ha quedado cortito vamos a hacer bienvenido al encofrao de vegetal vamos a tener que hacer un encofrao por arriba venga que quieres una dos y tres el que es pollito inglés y nada que te había pedido esto pero ya lo he puesto yo y otra vez de nuevo esto es hasta que llegue arriba niña cuando yo llegue arriba y sobrepase el borde entonces para vale lo mismo todo el rato lo mismo todo el rato todo el tiempo así que venga lo vamos a terminar y ahora volvemos vale bueno bradilla pues esto va tal que así vale venga y ahora ya lo que voy a hacer es ponerle las últimas rodajas de pan de pan bimbo o pan de molde o pan de molde sin cortesita no si yo lo uso para esto lo uso sin cortesas vale y ahora eso tal y como está tal y como está ahora mismo va a ir para el horno quiero decir que hay personas esto es un pastel vegetal vale salado hay personas que lo hacen en frío y se lo comen en frío lo bañan ahora con un poquito de maonesa vale y se lo comen en frío pero nosotros lo hacemos así lo hacemos nosotros en verano pero ahora en invierno lo hacemos calentito en el horno crujientito bravilla vale así que venga ahora mismo lo vamos a meter tal cual está yo quiero decir antes de meterlo en el horno que luego cuando lo saque del horno le voy a añadir queso en polvo que es lo que pasa a esto le pega queso rallado de fundir que quien tenga este es el momento de añadirle queso rallado vale y al horno pero como a mí me ha cogido sin queso rallado se que ha bajado a la tienda y no tenía la muchacha queso rallado y hoy es día de fiesta y está todo cerrado pues vamos a utilizar el queso en polvo pero el queso en polvo se lo voy a echar cuando salga del horno vale porque esto no se derrite así que venga al horno a doscientos doscientos veinte grados bravilla depende doscientos veinte bocados de diez pequeños arriba y abajo vale ahora voy a decir el tiempo que lo tenía yo en mi horno ya sabéis que cada una su horno pues puede variar el tiempo venga que pico tiene un pico ay que pico que pico mala leche me estoy estudiando la real lengua española del diccionario español ya venga ya me está todo bien ya niños ahora volvemos cuando esté esto hecho pues después de nada quince minutitos que lo he tenido en el horno ha quedado así vale ahora lo que voy a hacer como ya he dicho que le iba a echar queso en polvo porque me ha cogido sin queso rallado y hoy está todo cerrado vale si hubiera tenido queso rallado pues lo hubiera echado antes de meterlo al horno pues lo que voy a hacer es echarle un poquito de quesito en polvo por encima era pareja como la navidad navidad, navidad, dulce navidad y se acabó era ya está sale más leche no no ya está sale más no se da más y así a ver os voy a hacer camisón vale para que lo veáis y así es como queda bravilla ya habéis visto que rápido que fácil que sencillo y que rico queda muy 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 bueno bravilla bueno bravilla pues este ha sido el vídeo de hoy pues yo voy a invitarle a mis bravillas este vídeo porque lo tienen que ver esta tarde si si así que para estamos grabando hoy con la mañana para ustedes bravillas si es la primera vez que pasa y no estás suscrita te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like activa la campanita comparte niña que nos ayuda muchísimo y que muchísimas gracias un día más por estar con nosotros por acompañarnos siempre por comentarnos estas cosas tan poquitas mandarle el vídeo al papicero que pasa por la calle mandarle el vídeo y nada que os mandamos millones de besos y hasta mañana bravilla adiós corta eso pero eso en cada dos o tres cachitos esto me lo como yo venga hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá Gracias por ver el video.